El ingeniero, quería agradecerle de verdad por ese gesto que ustedes tienen de podernos apoyar en estos momentos difíciles que estamos atravesando acá los pescadores de acá de la zona de Carquín. De verdad, muchísimas gracias. Tenga la seguridad de que esto va a ser entregado personalmente a ellos que están ahorita pasando estos malos momentos. Esto por lo menos le va a solivientar por estos días. Vamos a estar atentos con el equipo de defensa civil adscrito a la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente para poder estar vigilantes. En caso de que suceda otra emergencia, igualmente, es el encargo del presidente Javier Alvarado de atenderlos. En nombre de todos los pescadores, muchísimas gracias. Igualmente, agradecemos también las coordinaciones a las cuales usted pueda hacer y llevarle directamente a aquellos que lo necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias al presidente Javier Alvarado. Bueno, se está entregando arroz, 20 sacos de 49 kilos, fideos, 10 bolsas de fideos de 10 kilos, azúcar, 5 sacos de 50 kilos, aceite de 60 litros, avena de 30 kilos, frijol canario 20 kilos y arveja verde 20 kilos. Que son alimentos no perecibles que se pueden tener por estos tres días en los cuales ellos puedan, como les digo, solventar a través de la alimentación, de una viva común que ellos dispondrán y que la alcaldesa pueda estar coordinando directamente con ellos. Y a su vez va a ser la entrega necesaria en el momento oportuno en que estos se vayan acercando acá a los pobladores pescadores de esta zona. Muchísimas gracias al gobierno regional por darnos este apoyo a todos los trabajadores, digamos, que son pescadores de acá de Carquín, que están atravesando momentos difíciles, pero que gracias al apoyo del gobierno regional estamos aquí recibiendo las donaciones que lo vamos a hacer repartir para ellos. Nuestros hermanos acá pescadores, digamos, atraviesan el momento difícil porque ellos salen al mar y trabajan para su diario, entonces la verdad no tienen para hacer su olla, ¿no? Entonces lamentablemente por cada pescador representa un aproximado de 6 a 7 personas en cada hogar, entonces es la necesidad que hay en realidad del alimento, ¿no? Que es lo primordial. El deber, pues, del gobierno regional atender a través de sus oficinas descentralizadas, como en este caso la oficina de defensa civil, a la cual está permanentemente en contacto con las instituciones que tienen que ver con efectos que ocasionan, pues, la naturaleza, en este caso el fuerte oleaje.